Hermano Puertas, tengo problemas de comunicación con mi esposo. He hablado con él para solucionar las cosas. ¿Qué consejo me da? Yo le aconsejo en el nombre del Señor que usted hable menos y escuche más. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con las manos la derriba. Estaban dos viejecitos conversando alegremente. De repente uno de ellos bajó la cabeza y empezó a entristecerse. Y el compañero le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, tengo un problema en mi hogar. ¿Y cuál es el problema? Hace cinco días mi mujer me quitó el habla. Y el hombre empezó a aplaudir. Y le dijo, ¿por qué te alegras? Le dijo, yo también tengo un problema. Y es que mi esposa habla demasiado. Habla hasta dormida. Eso que tienes al lado tuyo es un ángel. Te cambio la mía por la tuya. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión puede...